Hay que leer allá y, bueno, entonces... Por eso, claro, hay que separarla. Más que nada para ir segura, vamos y venimos a este video. Claro. Bien, estamos escuchando en el fondo, que es un demo que estamos escuchando, chicos. Sí, sí. Es un demo que grabaron, ¿hace cuánto lo grabaron? Tres años. Tres años. Sí. ¿Dónde lo grabaron? En Pilar lo grabaron. En Pilar. Sí. ¿Cuántos temas tiene el CD? Ocho. Ocho temas. ¿Son todos temas propios? Sí, todos temas propios. Lula Rota, ¿hazás hacer covers? ¿Son hacer covers en los recitales? Siempre tirábamos dos covers o tres. ¿Para levantar un poco a la gente? Igual, no, como, viste, estamos enamorados, viste, de los temas y es como que nos gusta eso. Claro. Hacer nuestros temas. Está bien. Estamos grabando, en sí, al menos. Estamos grabando material nuevo. Sí, sí, ya, este año sale, sí. Mirá vos, mirá vos. Ya está ahí, me tienen, sí, a mano. Sí, sí, bien, buenísimo. Van a volver a venir, ¿no? A presentar el CD acá. Sí, obviamente. Por eso te digo. ¿Ya saben más o menos cómo se va a llamar el CD? Sí, sí. No se puede decir. Sí, te lo diría. No tiene punto final. No tiene punto final. ¿Cómo se llama, perdón? No tiene punto final. No tiene punto final. ¿Cuántos temas tiene, si va a tener? Doce. Doce temas. Doce temita, bien. Qué bueno, está bueno, eh. Grabando en forma independiente. Sí, en forma independiente. Sí, en forma independiente. Todo en forma independiente. Sí. Sí. Cuando, en el inicio de Ronas Rotas, ¿se acuerdan su primer recital cómo fue? ¿Cuándo fue? Sí. El 18, creo que fue el 17, 18 de... Ah, no, 21. El 21 de noviembre, que fue acá, debutamos acá. ¿En Escobar? En el patio. Sí, en el patio. Y bueno, ahí fue. ¿Se acuerda hasta la fecha, mirá? Sí, sí. Me acuerdo para que discuta que había el cumpleaños de una amiga, sí. Bien. Yo he ido a ver Lonas Rotas en su tiempo, ¿no? Cuando se arrancaba y llegaba mucha gente. Hoy en día, ¿cómo ven la gente hace cinco años atrás en Lonas Rotas? ¿Sigue la misma gente? ¿Se sumaron más gente nuevas? ¿Ustedes cómo lo ven en el público? Sí, sí, va gente, va. La gente de ese tiempo y la nueva. Claro, se van sumando gente. Sí, sí. Eso está bueno, ¿no? Porque los músicos que ven a gente nueva, que te ojalas en él y te digan, qué bueno que sonaron, qué bien que sonaron. Tenés un CD, ¿no? Reparto el CD, por ejemplo, ustedes en los recitales. Sí, siempre, siempre. ¿Sí? Sí. Me gusta, bueno. Yo quiero escuchar un tema. Y yo quiero que arranque. ¿Vos estás esperando que arranque? Después de entrar, yo tenía que estar tocando. ¿Con qué vamos, chicos? ¿Con qué tema? Cada quien. Cada quien. Este está en el disco. ¿Cada quien? Cada quien, dale. Dale, cuando quiera. A toda la gente que nos está escuchando. Cada quien piensa lo que quiere. Cada quien piensa cómo va. Si es tu sombra, la de siempre, la que te sigue es donde vas. Hoy, si alguna vez estás solo y no encuentras a quien amar, no quiero que te abandones. No hay la forma. Solo tiempos de monedas. Hoy puedo vivir. Solo tengo una guitarra y boletos para seguir. Otros tienen todo el dinero y piensan solo en tener más. Y otros con un beso de su simple mujer lo tienen todo ya. Y si da bien el sol a todos, no sé por igual. El invierno se va a otro lugar que su calor. A todos no sé por igual. El invierno se va a otro lugar. ¡Vamos, Japón! 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 ¡Chau! ¡Buscamos Cantante Nuevo! Bueno, iba a preguntar qué influenciación tiene la banda pero creo que está más que claro, ¿no? Pero dígame un poco de lo que escucha cada uno, por ejemplo. No, es lo del rock, qué sé yo. No sé. A mí me gusta mucho... Lo clásico, lo que escuchan todo, lo rollistón, qué sé yo. Los rollistón. Las bandones, las viejas locas, ese estilo. El tema que hicieron anterior Tenía mucho de vieja loca y escuché mucho también de ratones ¿Puede ser una combinación? Me pareció a mí ¿Vos qué haces el tema? ¿Te guías por eso? No, la verdad que nunca fue, digamos, copiando a alguien El componente nunca fue copiándose a alguien Sí, no, copiando no, pero capaz que influencia, ¿viste? Claro, puede ser, ¿viste? Capaz que uno la escucha, te dice Siempre está eso Pero no, la verdad que siempre a la hora de componernos No, no, no me digo, voy a hacer un tema igual que este Claro, pero te sale Claro Te sale y bueno ¿Sabes que usted tiene una baterista, no? Tocaba una chica la batería Sí, sí, tocaba así ¿No está mal la chica? No, no No, 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 no No tenemos que hablar ese tema, ¿no? El representante dijo que no hablamos ese tema, ¿no? Vamos a otra pregunta Vamos a otro tema Está todo bien, no pasa nada Está todo re bien Tocaba bien igual, ¿no? Sí, sí, toca bien la batería, sí Y una chica en la batería cambia mucho en la imagen también, Seba ¿Vos qué decís? Y bueno, siempre Aparte como la batera Claro, la batera Eso, cualquiera Está todo bueno Aparte, viste, en el rock también, viste Algunos son muy machistas, viste, en el rock Sí La batería tiene que ser un vago Mucho como nosotros Pero igual eso no es por eso tampoco, viste No, no, no Pero te digo, viste que algunos son... Pero no, no es por eso tampoco Que toca más ¿Sabes? Por cuestiones, viste Que va rotando, qué sé yo ¿Cambiaron mucho bateros en estos años? Sí, cambiamos bateros, guitarristas Bajistas Y mirá, yo tocaba la armónica Bueno, tocaba la armónica Y me metí en el bajo Porque siempre teníamos problemas con nosotros Con la bajista Con la bajista Sí, nada Hasta que un día dijimos, viste Una fusión, vamos a hablar Y, viste Yo le planteé ahí para tocar el bajo Para que no dejar tirada la banda, viste Sí Porque viste que hay unos bateros O, hosti Bajistas Que por ahí no pueden ir O qué sé yo Y entonces como nosotros somos amigos Amigos posta Dijimos, bueno Vamos a hacer esto Sí Y salió ahí Nada, nada Dejamos tirado, viste Y la armónica no tienen O Sí, sí Tenemos la armónica también Tenemos que ahí en el demo Y en el parque Sí ¿Le tocás vos a los temas? Sí Actualmente no Actualmente no Actualmente no hay armóniquista Probamos, viste Para tocar con eso Que toca a León Gil Sí ¿Qué tal? Pero no Está complicado Claro Hay que enrollar Claro La realidad de YouTube Son los de este demo Que estamos escuchando ahora Claro Ah, claro Claro Un par de videitos Ah, tienen videos Bueno Hay videos De XLR Que tocamos Y los que no conocen La banda Entonces Lona Rotas ¿Dónde le pueden ubicar la banda? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen? Bueno Le decían tirado en YouTube ¿No? Sí Pone Lona Rotas En Google Y te aparece Y aparece en la página De Facebook Que ustedes tienen páginas Que recién chequeamos ¿No? Pero O si no También Pueden ubicar en YouTube ¿Qué es Lona Rotas? Lona Rotas Sí Y bueno Ahí te aparecen los temas Porque los subimos Porque Bueno Viste Llega más gente Claro Sí Bueno ¿Están todos los videos en vivo O tienen plasmado El demo ahí? No No Hay videos en vivo Viste En los temas Justamente También estábamos Por meterle un Un videoclip Ahora estábamos Por grabar También un videoclip Estamos en eso Para subir también Un par de videos Está bueno Están por grabar Un videoclip Sí ¿Verdad que es bueno? Sí Sí Tiene una En el Ya O es que es de usted Entonces Sí Tienen videoclip Van a tener CD Sí Y la verdad Que por sorte Está bueno Bueno Eso es lo que yo Venía pensando Ustedes son Amigos Ya desde antes O sea Los cuatro O sea Con él Somos amigos Porque nos conocemos Hace un montón Pero el año pasado Conocí a él Y a el Japo Y enlace a el Japo Y es como que Los cuatro Somos amigos De verdad Bueno Por eso Es lo que pensamos Tocar Y aparte No sé por qué Asocié Deben ser amigos Ya desde hace bocha No le dijiste nada Le dije Te agarré al bajo Porque No Es porque Esto te he contado Hace cuatro años Sí Bueno Pero De hace más Son amigos De mucho más Sí Sí Somos una banda Claro Ustedes son los originarios De Lonas Rotas ¿Se podría decir? Sí Claro Pero eso no importa Lo importante Para mí es el presente ¿Y cómo surgió De esta banda Que hoy en día Que está tocando acá? ¿Cómo? ¿Cómo surgió Lonas Rotas? ¿Cómo dijeron Vamos a hacer una banda? Porque Tiene el mismo estilo De música Se nota ¿No? Sí ¿Ya venían de otras bandas? ¿Ya venían de otras bandas? ¿O arrancaron con Lonas Rotas? No Con Lonas Rotas No Con Lonas Rotas Sí ¿Ustedes arrancaron con Lonas Rotas Y no tocan en otra banda? No No Por ahí Nos invitan amigos Por ejemplo A mí me invitan a tocar Y vamos a tocar Él por ejemplo Le invitan a tocar Y toca la armónica En otras bandas Así Se apaga Pero no Pero igual Siempre con mi banda Siempre con Lonas Rotas Bandas de acá O sea Tiene con las bandas de acá Sí Tiene bandas amigas Tiene amigos Claro Sí 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 Si 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 Te digo verte Las bandas son amigas Está re bueno Tenemos mucha onda Ahí Bueno Nos vamos a un corte Un cortecito chiquito ¿Ya volvemos con Lonas Rotas? Dale Dale Ya volvemos Hacemos una breve pausa comercial Para que conozcas Lo que nuestros anunciantes Tienen para ofrecerte Ya regresamos Ya regresamos Summer 2017 ¿Eres pensado invertir En tu vivienda o negocio? Oportunidad Microfinanciera Latinoamericana Te ofrece la posibilidad De hacerlo a través De préstamos Sin recibo de sueldo Ni títulos de propiedad Títulos de propiedad Encontranos en Garín En la calle Doctor Dupuy 1155 O comunícate con nosotros Al 0348 44 77 808 O envíanos un WhatsApp Al 011 15 67 85 50 18 Ombla Ombla Con más de 20 años de experiencia Al servicio de Un saludo Con más de 20 años de experiencia